Apreciados hermanos, estamos en la lección 3 de este hermoso folleto Hacer Amigos para Dios No se olviden que si quieren tener una copia gratuita de esta lección visiten EscuelaSabática2000.org y compartan con sus amigos, vecinos y todos los que necesitan escuchar la palabra de Dios El título para hoy día es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús y vamos a orar mis hermanos Querido Dios que estés en los cielos, otra vez estamos acercándonos a ti agradecidos porque hasta ahora has cuidado de nuestra salud física, mental y espiritual Rogamos Señor que tu bendición continúe con cada uno de nosotros y ahora al estudiar tu Santa Biblia, ayúdanos a comprenderla Cuida a todos nuestros hermanos Señor Bendice su salud física, mental y espiritual y en especial a nuestros hijos En nombre de Jesús, amén El versículo de memoria está en Mateo 4.19 y dice Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Lo vamos a ver luego Vamos a empezar con Marcos 8.22 Miren lo que dice En este versículo vemos dos cosas importantes Miren lo que resalta En primer lugar, le trajeron un ciego Jesús hizo muchos milagros Y entre esos milagros se destaca esta palabra Que alguien trajo a otra persona, a un necesitado hacia Jesús Miren otro ejemplo Marcos 7.32 Y le trajeron un sordo y tartamudo O sea, le trajeron Otro ejemplo, Juan 4.47 Un principal del reino Miren lo que hizo Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea Vino a él Vino a él Porque tenía un enfermo Entonces, una de las características de los milagros de Jesús Es que alguien les trajo a una persona necesitada Y no solamente les trajo Le trajeron Le trajeron, no solamente le trajeron Sino otra cosa especial Le trajeron un ciego Le trajeron, no solamente le trajeron Le trajeron, no solamente le trajeron Otra parte importante es esta Le trajeron, no solamente le trajeron Le trajeron, no solamente le trajeron Eso es lo que le trajeron Eso es lo que debemos hacer como cristianos Eso es lo que debemos hacer como cristianos Para eso estamos aquí Ser una luz Una ayuda para otros Y cuando hacemos eso Hay bendición Hay bendición como ya vimos en la lección de la semana pasada Dios nos ayuda a crecer espiritualmente cuando hacemos algo para otras personas Otro ejemplo está en Job 42.10 Y quitó Y quitó Jehová la aflicción de Job ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos Quitó la aflicción Dice Quitó el problema de Job ¿Cuándo? Cuando él no se enfocó en sí mismo Cuando él no pidió para sí mismo Cuando él no dijo Señor, yo estoy en problema Señor, ayúdame No, no, no Él oró por sus amigos Él hizo lo que los cristianos hacen Traen a otros hacia Cristo Piden por otros para Cristo Eso es lo que debemos hacer siempre ¿Y por qué es importante que el cristiano traiga a las personas a Cristo? ¿Por qué? El sanamiento de un ciego Nos da dos pautas también importantes Marcos 8.23 y 24 ¿Cómo vemos a veces a los hombres? ¿Cómo? Este milagro de dos tiempos Nos indica algo especial Entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan ¿Cómo vemos a los hombres? ¿Cómo vemos al ser humano? ¿Vemos al ser humano como alguien que necesita de Jesús? ¿O vemos al ser humano como árboles vivientes? Como mercancías Como objetos de los cuales tenemos que sacar ventaja ¿Cómo vemos a los seres humanos? En este caso veo a los hombres como árboles Pero los veo que andan ¿Qué lección de Jesús más grande? ¿Cómo debemos ver al ser humano? Una vez que Jesús restaura completamente La vista de este hombre Ahora como les ve Marcos 8.25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos claramente a todos Otra vez la pregunta es ¿Cómo vemos a los seres humanos? ¿Como personas que necesitan de Jesús? ¿O vemos como personas De las cuales podemos sacarnos provecho? ¿Cómo vemos a los seres humanos? En primer lugar Hay que ver a las personas Como candidatos para el reino de Dios Todos somos candidatos Todos necesitan escuchar para el reino de Dios Otra cosa importante está en Juan 4.6 al 7 Esta historia muy conocida Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber La mujer de Samaria Se acercó y estuvo conversando con Jesús ¿Cómo vieron o cómo vieron los discípulos a esta mujer? ¿Cómo le vieron? ¿Con los ojos de Jesús o cómo? Miren lo que dice Juan 4.27 Este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana ¿Qué causó en ellos? En esto vinieron sus discípulos Y se maravillaron de que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Se maravillaron Pero de miedo no preguntaron ¿Qué cosa? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué? No tienes que estar con ella ¿Por qué estás? Se maravillaron de que Jesús Se había acercado a esta mujer samaritana ¿Cómo se vio la mujer a sí misma? ¿Cómo se vio? Miren lo que dice Juan 4.9 La mujer samaritana le dijo ¿Cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana ¿Cómo se vio ella misma? Cuidado Yo soy algo que no estoy o no soy de tu raza ¿Cómo tú judío vienes a hablar con una samaritana? Ella se vio como fuera de Jesús Ellos le vieron como fuera de Jesús Como alguna persona que estaba sin la necesidad de Jesús ¿Y por qué ellos se veían así? ¿Por qué se veían de esa forma? Si Samaria era un lugar especial para Israel Miren lo que dice aquí Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí ¿Por qué no se trataban entre sí? ¿Por qué? Es interesante la historia de los judíos y samaritanos En 2 Reyes 17.1 Vemos lo siguiente En el año duodécimo de Acas, rey de Judá Comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá En Samaria sobre Israel Y reinó nueve años O sea, Samaria era la capital de Israel La capital de Israel Una ciudad importantísima para Israel Pero, ¿qué pasó? Los sirios conquistaron Israel Conquistaron Samaria Y hubo una cosa especial Que está relatada en 2 Reyes 17.24 Miren lo que dice Y trajo el rey de Asiria Gente de Babilonia De Cuta De Abba De Amat Y de Zepharbaín Y los puso en las ciudades de Samaria En lugar de los hijos de Israel Y poseyeron a Samaria Y habitaron en sus ciudades ¿Qué pasó entonces con Samaria? Samaria, la población de judíos de Samaria Había sido expulsada Y en su lugar Trajeron gente, personas de Babilonia Y otros que eran No seguidores de Jehová Del Dios verdadero Pero luego ellos tuvieron problemas Estuvieron muriendo Muriendo y muriendo Hasta que el rey Hizo algo especial con ellos 2 Reyes 17.28 y 29 Y vino uno de los sacerdotes Que habían llevado cautivo de Samaria Y habitó en Betel Y les enseñó Cómo habían de temer a Jehová En esa ciudad de Samaria A los extranjeros A los advenedizos Entonces el rey dijo Voy a enviar a profetas Y envió a un profeta Para que les enseñe de Dios Y entonces ¿Qué sucedió? Pero cada nación Se hizo sus dioses Y los pusieron En los templos De los lugares Altos Que habían hecho Los de Samaria Cada nación En su ciudad Donde habitaba Entonces ¿Por qué tenían problemas? ¿Por qué no se trataban En primer lugar? Porque Les habían expulsado Les habían expulsado De su ciudad Y por eso Por eso Ellos No se trataban Entre sí Porque eran Samaritanos Eran Advenedizos Eran extranjeros Que habían Invadido Su territorio Y no solamente Por eso Sino en segundo lugar Porque Porque ellos Hicieron Una Religión Sincrética Copiaron Lo que Dios Les había enseñado Y ellos Hicieron Sus dioses En el nombre De Dios Entonces Ese era El problema Por eso Cuando Jesucristo Estuve en conversación Con la mujer Samaritana Los judíos Sus discípulos Se extrañaron ¿Por qué? Habla con ella Ella misma Se extrañó ¿Cómo? Tú vienes Conmigo Así se veían Ellos Pero ¿Cómo les vio Jesús? ¿Cómo vio Jesús A esta mujer Samaritana ¿Cómo? ¿Por qué Él Entró en conversación? Miren lo que dice Juan 4 10 Respondiendo Jesús Le dijo Si conocieras El don De Dios Y quién Es el que Te dice Dame de beber Tú Le pedirías Y él Te daría Agua Viva Interesante Dios se acerca Y le dice Tú tienes Una necesidad Miren lo que dice Esta versión La versión Nueva traducción Viviente Jesús contestó Si tan solo Supieras El regalo Que Dios Tiene para ti Y con quién Estás hablando Tú me pedirías A mí Y yo te daría Agua Viva Jesús Jesús Vio A la mujer Samaritana Como una persona Que necesitaba Escuchar De Jesús Escuchar De la salvación Entonces Hay que aceptar Que todos Pueden Alcanzar La salvación Incluso Los Enemigos Luego tenemos Otra historia Interesante Hechos 1 8 Dice Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta Lo último De la Tierra Mis hermanos Cuando uno Acepta a Jesucristo Como su salvador Personal Recibe El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ayuda A compartir Ayuda A ver A las personas Con los ojos De Jesús Ayuda A que Estemos En el momento Preciso En el lugar Exacto Para predicar El Evangelio Miren Un ejemplo De como Utilizó El Espíritu Santo A un discípulo Juan 1 40 41 Miren lo que pasó Andrés Hermano De Simón Pedro Era uno De los dos Que habían Oído A Juan Y habían Seguido A Jesús Andrés Había Seguido A Jesús Se había Entregado A Jesús Y como Se había Entregado A Jesús Que hizo El Espíritu Santo Que hizo Bajo la Influencia Del Espíritu Santo Miren lo que continúa Este Halló Primero A su hermano Simón Y le dijo Hemos Hallado Al Mesías Que traducido Es el Cristo Inmediatamente Fue a su hermano Le comunicó El Evangelio Le dijo He hallado Hemos Hallado Al Mesías Aquí Está el Mesías Tú También Puedes Conocer Al Mesías Le habló A Simón Miren Miren Cómo El Espíritu Santo Funciona Y con Este mismo Andrés Miren lo que pasó En esta otra Oportunidad Juan 6 5 al 7 Cuando Cuando alzó Jesús Los ojos Y vio Que había venido A él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde De dónde Compraremos Pan Para que Coman Estos Pero Este Decía Para probarle Porque Él Sabía Lo que había De hacer Felipe Le respondió Doscientos Denarios De pan No bastarían Para que Cada uno De ellos Tomase Un Poco Era el Milagro De los Panes Y de la Multitud Alimentada Pero No había No había Cómo Y entonces Entra en acción Este Andrés Que está Siendo Guiado Por el Espíritu Santo Y entonces Él Entra en Contacto Con un Muchacho Y miren Lo que pasa Juan 6 8 9 Uno De sus Disciplos Andrés Hermano De Simón Pedro Le dijo Aquí está Un muchacho Que tiene Cinco Panes De cebada Y dos Pececillos ¿Qué es Esto Para tantos? Interesante Andrés Estaba En el Lugar Exacto En el Momento Preciso Para ayudar A hacer Este Milagro De Alimentación Él Contacto Con aquel Niño No solamente Eso Miren lo que Dice Este otro Versículo Juan 12 20 22 Hablando De Andrés Había 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 Ciertos Griegos Entre los Que habían Subido A adorar En las Fiestas Estos Pues Se acercaron A Felipe Que era De Bethsaida De Galilea Y le Y le Rogaron Diciendo Señor Quisiéramos Ver A Jesús Que hizo Felipe 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 fue Y se lo dijo A quien A Andrés Y que hizo Andrés Andrés No pensó En nada De los Griegos No pensó En Sus cuestiones Filosóficas Sus cuestiones Ideológicas Nada Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se lo dijeron A quien A Jesús Le llevaron Inmediatamente A quien A Jesús Miren Como Andrés Imbuido Por el Espíritu Santo Estaba En el Momento Exacto Y preciso Para ayudar A que Alguien Escuche Del Evangelio Entonces Hay que Comenzar Donde Dios Nos Coloque No importa Si es con Nuestra familia No es No importa Si es con Extranjeros O no importa Si hay Necesidad Tenemos Que Comenzar Donde Dios Nos Coloque Otra cosa Importante Que nos muestra La lección Está en Isaías 1 18 Miren lo que Dice Venid Luego Dice Jehová Y estemos A cuenta Si vuestros Pecados Fueren Como la Grana Como la Nieve Serán Emblanquecidos Si Fueren Rojos Como el Carmesí Vendrán A ser Como Blanca Lana Que Que importante Que importante Cristo Murió En la Cruz Por Nuestros Pecados Y no Importa No importa Hasta Cuán Profundo Hayamos Caído No importa Si nuestro Pecado Es Lo peor Que hayamos Cometido No importa Para Dios No importa Eso No importa Eso Miren lo que La hermana De Juay Dice Nadie Ha caído Tan Bajo Nadie Es tan Vil Que no Pueda Hallar Liberación En Cristo Si tus Pecados Fueran Los Más Los Más Malos Posible Ahí Está Cristo Dios Puede Perdonarnos Dios Puede Perdonar Miren lo que Dice Mateo 4 18 19 No importa Quien Pero Alguien Tiene Que Escuchar La Palabra De Dios En Este Caso Miren Quienes Escucharon Andando Jesús Junto Al Mar De Galilea Vio A Dos Hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su Hermano Que Echaban La Red En El Mar Porque Eran Pescadores Y Les Dijo Venid En Pos De Mí Y Os Haré Pescadores De Hombres No Importa Si No Tenían Conocimiento No Importa Si Eran Solamente Pescadores Vengan A Mí Ustedes Pueden Alcanzar La Salvación Otro Caso Importante Lucas 23 41 43 Nosotros A La Verdad Justamente Padecemos Porque Recibimos Lo que Merecieron Nuestros Hechos Los Criminales En La Cruz Que Realmente Habían Sido Condenados Por Pecados Que Habían Cometido En Su Vida Y Él Está En Este Momento Meditando Y Dice Nos 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 A La Verdad Justamente Padecemos Porque Recibimos Lo Que Merecieron Nuestros Hechos Nuestros Pecados Más Este Ningún Mal Hizo Y Dijo A Jesús Acuérdate De Mí Cuando Vengas En Tu Reino Entonces Jesús Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Nadie Ha Caído Tan Bajo Como Estos Criminales De La Cruz Que Importante Otro Ejemplo Marcos 12 28 Y 29 Acercándose Uno De Los Escribas Que Los Había Oído Disputar Y Sabía Que Les Había Respondido Bien Le Preguntó ¿Cuál Es El Primer Mandamiento De Todos Jesús Le Respondió El Primer Mandamiento De Todos Es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es Aquí Está Un Escriba Uno Que Conocía La Ley Uno Que Conocía Lo Que Decía La Biblia Y Le Pregunta A Jesús Le Hace Una Pregunta Y Jesús Le Responde Y Jesús Les Responde El Primer Mandamiento De Todo Es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es Y Continúa Su Respuesta Y Miren La Respuesta De Este Intelectual Entonces El Escriba Le Dijo Bien Maestro Verdad Has Dicho Que Uno Es Dios Y No Hay Otro Fuera De Él Y Él Amarle Con Todo El Corazón Con Todo El Entendimiento Con Todo El Alma Y Con Todas Las Fuerzas Y Amarás Al Prójimo Como Uno Mismo Es Más Que Todos Los Holocaustos Y Sacrificios Aquí Es Un Intelectual Que Conoce Un Intelectual Que Sabe Pero Que Necesita De Jesús Y Jesús Finalmente Le Dice Marcos 12 34 Jesús Entonces Viendo Que Había Respondido Sabiamente Le Dijo No Estás Lejos Del Reino De Dios Y Ya Ninguno Osaba Preguntarle Entonces Es Que Que Pasa No Importa Como Somos No Importa Si Somos Grandes Intelectuales No Importa Si Si no Tenemos Letras Si no Hemos Estudiado No Importa Si somos Como Los Ladrones En 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 Cruz No Importa Nada De Eso Lo Importante Es Que Nada Nadie Ha Caído Tan Bajo Nadie Es Tan Vil Que No Pueda Hallar Liberación En Cristo Yo Puedo Liberarme De Mis Pecados En Cristo Y Todos Nosotros Al Acercarnos A Cristo Podemos Liberarnos De Nuestros Pecados Entonces Hay Que Trabajar Con Toda Clase De Personas No Importa Como Los Vemos Luego Miren Lo Que Dice Galatas 6 10 Así Que Según Tengamos Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y Mayormente A Los De La Familia De La Fe Es Un Mandato Dice Si Tienen Oportunidad Hagan El Bien Hagan El Bien Eso Es Lo Que Nos Dice La Biblia Así Que Según Tengamos Oportunidad De Quien Nos Da Las Oportunidades Quien Nosotros Buscamos No Dios Nos Da Las Oportunidades Miren Lo Que Dice Segunda Corintios 2 12 Y 13 Cuando Llegué A Troas Para Predicar El Evangelio De Cristo Aunque Se Me Abrió Puerta En El Señor No Tuve Reposo En Mi Espíritu Por No Haber Hallado A Mi Hermano Tito Así Despidiéndome De 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 Ellos Partí Para Macedonia Quien Le Abrió Las Puertas Al Apóstol Pablo Quien Aunque Se Me Abrió Puerta En El Señor Dios Es 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 Que Nos Hable Las Puertas De La Oportunidad Hay Oportunidades Que No Debemos Desperdiciar Para Predicar O Para Ayudar A Las Personas Otro Ejemplo De Eso Vemos En Hechos 8 31 Miren Lo Que Dice Él Dijo Y Cómo Podré Si Alguno No Me Enseñare Y Rogó A Felipe Que Subiese Y Se Sentara Con Él Ahí Vemos A Un Etíope Que Necesitaba Ayuda Que Necesitaba Ayuda Cómo Podré Si Alguno No Me Enseñare Estaba Tratando Estaba Tratando De Leer La Biblia Estaba Tratando De Encontrarse Con Cristo Pero No Había Ayuda Pero Esa Era Una Oportunidad Una Oportunidad Que Alguien Que Alguien Debía Aprovechar En Este Caso El Espíritu Santo Llamó A Quien Hechos 8 26 Miren Lo Que Dice Un Ángel Del Señor Habló A Felipe Diciendo Levántate Y Ve Hacia El Sur Por El Camino Que Desciende De Jerusalén A Gaza El Cual Es Desierto Un Ángel De Dios Estaba Preparando Esta Oportunidad De Salvación Para El Etíope Y Miren Lo Que Dice Hechos 8 8 29 30 Y El Espíritu Dijo A Felipe Acércate Y Júntate A Ese Carro Acudiendo Felipe Le Oyó Que Leía Al Profeta Isaías Y Dijo Pero Entiendes Lo Que Lees Y Él Le Dijo Y Como Podré Si Alguno No Me Enseñare Que Oportunidad Quien Preparó La Oportunidad El Espíritu Santo Miren Lo Que Dice La Hermana De Juay Un Ángel Guió A Felipe Uno Que Anhelaba Luz Y Estaba Dispuesto A Recibir El Evangelio Hoy También Los Ángeles Guiarán Los Pasos De Los Obreros Que Consientan En Que El Espíritu Santo Santifique Sus Lenguas Y Refine Y Ennoblezca Sus Corazones El Ángel Enviado A Felipe Podría Haber Efectuado Por Si Mismo La Obra En Favor Del Etíope Pero No Es Tal El Modo Que Dios Tiene De Obrar Su Plan Es Que Los Hombres Trabajen En Beneficio De Su Prójimo Quien Abrió La Oportunidad La Oportunidad Lo Abrió Quien El Espíritu Santo Si Solamente Dice Nos Entregamos Al Espíritu Santo Dejamos Que El Espíritu Santo Nos Ayude A Que Nosotros Podamos Impartir La Palabra De Dios Que Él Esté Con Nosotros Nos Consagramos Entonces 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 Vamos A Poder Ayudar A Otros Mis Hermanos La Palabra De Dios Dice Así Que Según Tengamos Oportunidad Si Tengamos Oportunidad Aprovechemos Aprovechemos De Ayudar Aprovechemos De Predicar Aprovechemos Para Que Alguien Más Pueda Alcanzar La Salvación Mis Queridos Hermanos Que Dios Nos Bendiga Y Que Dios Nos Ayude A Mirar A Las Personas No Como Árboles Sino Como A Personas Que Son Hijos De Dios Y Que Necesitan La Salvación Que Dios Nos Ayude Y Que Dios Nos Bendiga Mis Hermanos